eso es inversión pero hay que ser amigo muchachos muchas veces ya hablamos del mundo de los videojuegos una industria que actualmente mueve tres veces más dinero que el cine y seis veces más que la industria musical sin embargo y gracias al señor estos dos últimos mundos van bien de la mano y nos permiten momentos tesoro como los que presentaré en este vídeo cinco ejemplos de videojuegos con canciones y artistas musicales famosísimas a disfrutarlo vamos a ello el 26 de marzo del 2019 tencent anunció el lanzamiento del sencillo on my way producido por nada más y nada menos que alan walker sabrina carpenter y el reggaetonero farruko con el motivo del primer aniversario de su juego pub g mobile y su respectivo campeonato de más está decir que fue un éxito absoluto y con respecto al torneo es considerado el primero a gran escala en plataforma móvil con seguridad lo pondría en un puesto superior pero las partes de reggaeton no son de mi estilo muy disfrutables sin embargo no 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 league of legends no podía quedar fuera de esta lista ejemplos sobran como el fondo que comparto que pertenece al vídeo dedicado al mundial del 2017 con el sencillo ignite del famosísimo dj set y organizado por río de los games pero también otros destacados artistas dejaron boquiabiertos a los fanáticos del juego en varias versiones del evento desde martín garrick hasta imagen red por mencionar nada más algunos estos acontecimientos son impresionantes y la verdad es que uno no se los puede perder pese a no ser entusiasta del juego para los últimos tres puestos hablaremos de canciones que formaron parte del videojuego mismo y por lo tanto permitieron podamos sentirse un y una experiencia en inmersión embriagante y deliciosa el claro ejemplo de last of us parte 2 el y le canta a dina con guitarra en mano un fragmento de take on me del grupo noruego pero ajá escena que le vuela la cabeza en mil pedazos a aquellos que juegan alguno de los títulos producidos por Naughty Dog desde el año 2013 por Naughty Dog desde el año 2013 por Naughty Dog desde el año 2013 no estás tarde y la verdad te lo digo de corazón no te lo puedes perder blizzard se tardó una vida entera en la entrega de la secuela de Starcraft sin embargo cuando fue lanzado el 2010 todos los devotos a los increíbles juegos de la empresa quedamos anonadados por semejante obra de arte pero aquí se habla de canciones señores como esta adaptación de Sweet Home Alabama realizada por Big Tuner y que podríamos escuchar mientras pasábamos por un trago con Raynor en los largos viajes galácticos del Hyperion una increíble experiencia en esta vida deigos la verdad la verdad la verdad edición divPro y v v v v Si eres un amante de los videojuegos, ya sabías sin lugar a dudas que este sería el primer puesto de la lista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima!